Vamos a contarles de una denuncia que ha presentado un grupo de padres ante la Fiscalía. Esto no es una denuncia meramente periodística. Recogemos la denuncia de un grupo de padres que ha denunciado ante la Fiscalía a un centro terapéutico que trata a niños que tienen trastornos del espectro autista. Estos padres denuncian que ellos entendieron, les dijeron, que en este centro se iba a tratar a sus hijos con métodos novedosos que podían eliminar al 100% los síntomas del autismo o curarlo. Ellos entendieron eso y lo que dicen es que se sienten estafados y que además sus hijos denuncian han recibido maltratos. Heidi Grossman nos trae la nota. ¿Ustedes son padres? ¿Tienen hijos? Cuenta. No entiendo. Uno. Detrás de esta puerta, en una apacible calle de Surco, funciona el Instituto ASDRI, un centro terapéutico que ofrece un innovador tratamiento capaz, aseguran, de rescatar del laberinto del autismo a niños de todas las edades. ¿El autismo se puede curar? No. El autismo es una condición, es un trastorno en términos médicos y lamentablemente la ciencia médica aún no encuentra un tratamiento fuera de las terapias que ayudan, por supuesto. Es devastador para los padres descubrir que no existe un tratamiento médico para curar el autismo de sus hijos. Y es por eso que muchos buscan una esperanza en la medicina alternativa. Y nosotros logramos que toda la sintomatología autista, todo lo que en teoría condiciona el diagnóstico de autismo, desaparezca totalmente. Gracias, doctora. Concluimos que el autismo no es una condición, es recuperable, es tratable. El Instituto de Investigación de Desórdenes del Espectro Autista, ASDRI, ofrece sus innovadores servicios a través del Internet y su directora y fundadora, la supuesta doctora Giselle Barrantes, brinda charlas a nivel internacional sobre sus tratamientos de vanguardia. Según ella, los niños con autismo sufren una disfunción inmunológica que se puede curar con una dieta especial y ofrece como caso de éxito a su propio hijo, a quien supuestamente ha logrado recuperar por completo del autismo. Nosotros escogimos a esta persona y a este centro porque fue la única persona que nos prometió dejar a nuestra hija normal, ¿no? Como exactamente fueron sus palabras, ¿no? Curarla al 100%. Es así como padres de toda América pugnan por alcanzar un cupo en su centro terapéutico de Surco, hasta donde hace venir a las familias desde México, Bolivia, Colombia o Estados Unidos para iniciar el tratamiento integral que exige dejar a los niños bajo su cuidado durante todo el día. Los niños van desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 más o menos. Eduardo Ponce es un empresario mexicano que llegó a Lima hace 7 meses con su esposa y sus 3 hijas en busca de mejoría para la mayor de ellas, Justinita, una hermosa pequeñita de 5 años que no puede hablar. Yo tengo, por los 7 meses que estuve aquí, más de 52 mil dólares a las cuentas personales de Gisela. O sea, no había una cuenta de empresa. No, no había una cuenta de empresa. Nosotros en 3 meses habremos gastado en el tratamiento entre extras porque habrán sido más de 15 mil dólares. Sí, unos 15 mil dólares. Así como a Eduardo, a los padres extranjeros, Astrid les cobra cifras que van desde los 2.500 hasta los 7.500 dólares mensuales, fuera de gastos extra. Francisco, Gonzalo y María llegaron también desde Argentina con la enorme ilusión de ver a sus niños recuperados. Es muy complicado de un montón de aspectos, ¿no? Digamos, obviamente que uno por su hijo mueve el mundo. Sin embargo, cuando llegaron a la blanca casa de Surco, nada fue como habían imaginado. Ella nos prometió que íbamos a tener acceso a cámaras, porque si no, es una locura viajar a un lugar donde no conocemos a nadie y dejarlos. Y una vez que llegamos, era bueno, sí, las cámaras ya van a estar, o bueno, pero están rotas. Siempre hay una excusa. Ante los padres, todo en Astrid parecía rebosar de felicidad. Pero pronto empezaron a notar cosas extrañas en el tratamiento. Tratamiento que además incluye dietas extremas. En realidad, la alimentación es la parte más importante, es el pilar del tratamiento. Y yo creo que en general, para muchas patologías, pero el autismo es mucho más, ¿no? Y yo la pelé, la pelé y dije, Giselle, yo me estoy dando cuenta que este chico no está comiendo. No, si come todas las comidas, jamás nos lo reconoció. Giselle Barrantes dice ser la creadora del método CRENE, que significa creación de necesidades, como terapia para niños con autismo. De pronto, los efectos del método CRENE empezaron a aparecer ante los ojos de los padres, pero no en forma de mejoría. Me decía, come, y mostraba, pellizca. Y yo le digo, no, ¿cómo pellizca? ¿Quién pellizca? Le digo. Y Gaspi, a su modo, él cuenta las cosas. Mostrame pellizca, ¿quién pellizca? ¿Pellizca? ¿Quién hace así fuerte? ¿Quién? ¿Mis? Vero. ¿Mis Vero pellizca? ¿Por qué pellizca? ¿Por qué pellizca? ¿Por qué pellizca, mis Vero? ¿Vero? ¿Qué dice? Despicha. ¿Y por qué pellizca, mis Vero? Vero. El instinto de padres los empujó a investigar y a pedir ayuda a trabajadores y ex trabajadores del centro. Y testimonios de horror empezaron a estremecerlos. Un niño flequito, 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 como lo tenían también con camisa de fuerza, metido dentro de un tubo que ellos utilizan para hacer este, creo que, terapia física. Lo tenían ahí metido porque este niño, cuando estaba en crisis, gritaba y la gente de los vecinos de los costados del centro reclamaban. Según la denuncia de estos padres, la supuesta doctora Giselle Barrantes usaba incluso al personal de limpieza para brindar las terapias a los niños y parte de la metodología era obligarlos a comer o a obedecer amenazándolos o incluso golpeándolos. Para que no lloren, a veces los ponían de cabeza en un barril. ¿De agua? No, es un barril de juegos grandes y los agarraban de los pies y los metían de cabeza en el barril y los tapaban. Entonces, el niño como gritaba, se callaba, pues, ¿no? Otras los bajaban y le decían, te vas a calmar. Y como seguía llorando, otras los volvían a meter. Y así. Hasta que llegaba un punto en que ya el niño ya no lloraba, pues, ¿no? Por el tema del miedo. ¿Tú viste a Justinita, la hija del señor Eduardo? Sí, claro. De hecho, la niña que te cuento de que le metieron al barril fue a ella. Resulta difícil para quien es padre o madre que no se le estruje el corazón al oír relatos como estos. Más aún por tratarse de niños autistas con dificultades de comunicación, incapaces de expresar lo que estaban viviendo. Las mismas trabajadoras del centro ASDRI, afectadas por lo que tenían que ver día a día, vencían el temor de hablar y filtraban información a los padres de los niños. Yo atendí en ese entonces no a niños pequeños, sino a adolescentes. Los amarraban. Les ponían el pie en la cara. Los desnudaban y los agarraban a manguerazos con agua fría. Una de ellas fue grabada por María, madre de Gaspi, y da un testimonio escalofriante. Y esta misma dice, menos Velo, me dice. Le pegaba a Gaspar, era horrible. Tú sabes cómo es Velo, me dice. Y yo, ¿quién le pegaba? Verónica Gaspar. Aquí le daba, Dios mío, dice. Pero sí, en diálogo. Yo le hablaba María Gaspar y Gaspar gritaba. Y de ahí Gaspar salió tranquilito. Ay, por el amor de Dios. No me llores. ¿Por qué me está contando? Nunca le pegué a mi hijo, ¿cómo puede ser? Calma. Cuenta. No entiendo. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. No entiendo. No entiendo. Es muy duro. La verdad es que es muy duro pensar que haya pasado un minuto o algo así. Pero ¿y de verdad los amarraban? Sí, pues tú sabes cómo es Gigi. A la abuelada, a la chica. La pusieron de cabeza, la metieron en un tubo boca abajo. ¿A la misma niña? Sí. Pucha. Esto recuerda a historias que ahora ya son historias de terror sobre lo que eran los inicios de las prácticas en los hospitales psiquiátricos. Utilizar esas prácticas en el año 2022 es algo contrario a los derechos humanos. O sea, esto es inadmisible y es una forma de violencia inaceptable. Mi nombre es Giselle Barrantes. Parte de la indagación de los padres los llevó a descubrir, para su enorme sorpresa, que la fundadora y directora de ASDRI, Giselle Barrantes, que según los anuncios de su centro tiene grado de doctora, no figura en la SUNEDU ni siquiera como bachiller. A pesar del saco blanco de doctora y de presentarse ante los padres, haciéndolas veces de médico, médico que incluso leía los resultados de las tomografías de sus pacientes, la señora Barrantes solo ha estudiado ingeniería de sistemas. Eso le llevó a tener un doctorado en nutrición en una escuela de posgrado. Pero públicamente se presenta con varios títulos y doctorados. Maestrías y posgrados de la Universidad Privada de San Martín de Porres. Giselle Barrantes, además, tiene como parte del tratamiento de los niños con autismo el uso de dióxido de cloro como parte de su dieta diaria y también de ácido clorhídrico, que viene a ser, aunque suene increíble, el principal componente del ácido muriático. ¿Con él vamos a usar el dióxido? Nosotros utilizamos en tema de protocolo el dióxido. Claro, pero primero hay que ver que esté todo bien la parte de gasto intestinal. Sí, dependiendo de eso, nosotros vamos a ver si es que se le da ácido clorhídrico las dos gotas o solamente una. Bien. ¿El personal tiene todos capacitación para terapias con niños con autismo? Por supuesto que sí, todos. ¿Usted también? Sí. ¿Quién hace los tratamientos? ¿La señora Giselle? La señora Giselle. ¿Pero ella no es doctora? Pero tiene a espaldas muchos doctores que trabajan con ella. Pero ella, ella no es doctora. Ella es licenciada, ha llevado también varias... ¿En qué es licenciada? Bueno, es ingeniera, pero ahora pasó con su niño, comenzó a llevar cursos. Yo también soy mamá y también me puedo preparar en algún tema, pero eso no me da a mí la autoridad profesional de tratar a niños con algún problema, con alguna condición. Pero aprendemos, aprendemos. Yo también aprendí. Yo también aprendí. Yo estudié secretaria y con el tiempo he aprendido a hacerlo. Cuarto Poder logró ingresar al centro ASDRI para preguntar por las denuncias y testimonios recogidos. Y para sorpresa nuestra, algunos de los padres de familia al interior del local nos pidieron dar su testimonio a favor del centro y en defensa de Giselle Barrantes. Tengo un niño de 10 años diagnosticado con autismo. Llevo 6 años recorriendo centros en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, donde me han robado el dinero y han jugado con mis sentimientos y con la vida de mi hijo. Y aquí encontré en ASDRI. Llevo 7 meses y a punta de dieta y terapias mi hijo ha avanzado lo que en 6 años no avanzó. Yo he ido en clínicas, he ido en el hospital del niño, en el gobierno. A mi hijito me lo han desahuciado. Y era un vegetal. Pero gracias a aquí tenemos buenas terapias que nos ayudan. Mi hijito es de una de cara a sello. Mi niño ya está 4 meses acá en ASDRI. Totalmente satisfechos como padres por el desarrollo que él ha tenido. Mi hijito acá quizás lo crían mejor que nosotros. Solicitamos insistentemente una entrevista con Giselle Barrantes, pero a través de su abogado nos hizo saber su negativa. Sin embargo, todo lo relatado en este reportaje forma parte de una denuncia que ya ha sido presentada por los padres ante la fiscalía. Nosotros hemos encontrado una diversidad de delitos, en total son 10, contra la vida del cuerpo y la salud, contra el patrimonio, en este caso la estafa agravada. Una organización criminal que estaba estructurada y a la cabeza estaría siendo dirigida por esta señora Giselle Barrantes. Yo con hoy 40 años, yo no conocía el dolor. Yo no sabía lo que era el dolor. Uno como ser humano está preparado para que a su ascendencia, a su padre le pase algo, pero no a sus hijos. Lo que queda en adelante está en manos de las autoridades peruanas, pues ante la comunidad internacional es tarea de nuestro sistema de justicia devolverle la paz a estos pequeñitos y a sus padres, que llevan en la espalda el descomunal peso del autismo, pero que saben también que el amor por un hijo puede con todas las cargas. A raíz del principio de la investigación de esta denuncia hemos recibido un sinnúmero de comunicaciones que han terminado con una carta enviada por la directora del centro el día de hoy. En esta carta ella dice que no se le buscó a tiempo porque ella estaba regresando de un viaje del extranjero y que estaba guardando cuarentena. Debemos decir sobre eso que el reportaje se empezó a investigar hace más de 10 días y que cuando Heidi Grossman fue al lugar, lo primero que le dijeron era que sí estaba y luego le dijeron que no estaba y que se iba a provincias. De otro lado, el guardar cuarentena ya no es una obligación, pero en todo caso ha durado más de 10 días porque Heidi estuvo dispuesta a escuchar su versión directamente hasta el último momento. Luego se ha desacreditado a uno de los trabajadores que denunció diciendo que no es trabajador. Este trabajador nos ha manifestado que él sí era trabajador, pero que no estaba en planilla y que ha hecho la denuncia correspondiente ante las autoridades. Por su tema laboral, finalmente ha dicho que ella nunca se presentaba como doctora, sino que se apoya en profesionales calificados. Sin embargo, tampoco se nos alcanzó nunca, a pesar de que la reportera lo solicitó y lo preguntó el nombre y los grados de los profesionales calificados para acreditar su preparación para tratar niños con condición de trastornos del espectro autista. Más allá de lo que les hemos mostrado, que es un material bastante conmovedor y perturbador, lo que tenemos que decir es que esta es una denuncia presentada efectivamente por un grupo de padres que podrá ser minoritario, pero es un grupo de padres que ha presentado su denuncia con sus evidencias ante la Fiscalía. Y allí es donde será investigado el tema a profundidad y donde se determinará exactamente qué es lo que ha sucedido. Nosotros como medio cumplimos con informar lo que hemos encontrado y además tratamos de contribuir a conocer un poco más lo que es el trastorno del espectro autista, que no es una enfermedad, es una condición. Por lo tanto, no existe la posibilidad de hablar de una cura. Lo que puede hacerse es tratar algunos síntomas, lo que puede hacerse es ayudar a estos chicos a socializar mejor, a hablar, se les puede hacer terapias. Y es cierto que a veces, como todo ser humano, tienen problemas colaterales. Pueden, por ejemplo, ser alérgicos al gluten o ser alérgicos a la lactosa, como cualquier persona. Y obviamente, si usted le quita el gluten o le quita la lactosa a un niño que le cae mal, obviamente va a presentar una mejoría. Por eso quizá muchos padres creen que hay alguna mejoría en lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Pero no podemos dejar de presentar este tipo de casos, porque aquí hay una denuncia. Y aunque sea un solo padre, es igual que un caso de bullying. Aunque haya un solo caso de bullying en un colegio, bueno, pues se investiga. Aunque todos los demás padres estén contentos. Vamos a ver qué dicen las autoridades. ¡Gracias!